Bueno, hoy lo que vamos a hacer, debido a que voy a restaurar unas piezas del coche que están oxidadas, pues cogí los 5 métodos así más usados por internet y por ahí para quitar el óxido a ver cuál es el mejor que funciona. En el primero tenemos vinagre, vamos a poner una pieza un poco más grande porque el bote es un poco más grande. En el siguiente tendríamos Coca-Cola, en el otro tendríamos limón, que según dicen con el ácido del limón también despegaría el óxido. En el siguiente un producto para quitar el óxido de temas de barcos y cosas de esas, y en el siguiente sería sal fumar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es meter cada pieza de óxido en cada respectivo bote, a cada una le vamos a echar el eso, su líquido, y vamos a dejarla 24 horas actuando. Más o menos en el proceso intermedio del día siguiente, por la mañana y tal, grabaré un poco cómo está cada una. Y por último vemos el resultado de cada una, las limpiamos un poco a ver cuál es el mejor método. Más o menos en el proceso intermedio del día siguiente. Más o menos en el proceso intermedio del día siguiente. Más o menos en el proceso intermedio del día siguiente. Más o menos en el proceso intermedio del día siguiente. Más o menos en el proceso intermedio del día siguiente. Gracias por ver el video. 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 Claro, dentro de lo que cabe, este producto está fabricado para eso, pero sí es verdad que, como comenté antes, por la diferencia de precio, prefiero salfumar. Y el tema era que también salfumar, desde un principio que lo llevamos nos empezaba a burbujear el tema del óxido. Y este lo vi también un poco más, se ve gris, como que también ha llegado hasta comer hierro el material. Y sí, está limpio la verdad, tiene como viruta. No sé si aquí se aprecia lo que dije antes, que podría llegar a tener poro, o sea, no es totalmente liso. E incluso este se ha llegado a incidir dentro, llevándoselo todo. Ahora voy a limpiar esto y pasamos al salfumar. Tanto el salfumar como el quitaóxido tenemos que tener cuidado porque son un producto bastante corrosivo. Y es malo para la piel, por eso decidí coger guantes, no por los demás. Aparte los demás porque estaban podridos apestando, pero esto es más bien por eso, por el tema de la piel. Bueno, ahora abrimos el salfumar. ¿Qué pasa con el salfumar? Sí, de lujo, que en 24, 48 horas, pues nos limpia la pieza o lo que vayamos a quitarle el óxido. Pero, ¿qué pasa en comparación a los demás productos? Que este producto es demasiado fuerte. A ver si lo consigo quitar a 100 euros. Que es demasiado fuerte en comparación a los demás. Y claro, 24, 48 horas, sí, de lujo, te quita el óxido, pero si no sabes si en 24, 48 horas lo puedes limpiar, vale más que esperes a que sepas que en ese tiempo podrías quitarlo porque ahora verás la pieza como está. También esto por dentro saca una capa asquerosa marrón. Pero mira la diferencia de este, por ejemplo. En el tiempo que comenté, sí, de lujo. No, lo podrías sacar sin el óxido y perfecta la pieza. Pero como ha pasado tanto tiempo, ha desgastado casi todo el hierro. Incluso vemos virutas en los lados de... como pelillo del hierro. De todo lo que se ha llegado a comer. Ahí lo podemos ver mejor. Parece tronco o rama de árbol. Y si vemos, aunque había manchado uno de los otros, da igual. Si vemos lo fino que es, el grosor que se ha llegado a comer del hierro, es brutal. Entonces con este hay que tener cuidado. Sí, nos limpia bastante bien. Y lo que voy a hacer ahora, como de todas las piezas. Vale, sí, esta puede estar yo una mierda. Y decir, cómo vas a decir que esta es mejor y tal. De todas las piezas, como yo fui viendo el proceso dentro de los tarros. Pero no podía grabar. Lo que voy a hacer es coger los mismos tarros. Limpiarlos y tal. Pero solo voy a usar el salfumajo. Para meter diferentes piezas. Voy a enseñar las piezas antes de meterlas. Y es verdad que ahora sí lo voy a hacer en 24 o 48 horas. Que sé que sí voy a poder. Para que vean el resultado. Esto realmente, lo que acabo de hacer con todos los productos. Es lo que no se debería de hacer. Porque hasta cuando el quita óxido no te aconseja dejarlo más de 24 o 48 horas. Y yo lo dejé 28 días. O sea, exagerado. Entonces, voy a recoger todo esto. Bueno, aquí se pueden ver el resultado de los hierros. Pero que bueno, no es nada certero de cómo se debe de hacer. Bueno, estas son las piezas que voy a meter. Ahora voy a poner unos clips de vídeo de las piezas de un poco más cerca. Bueno, sería de esta manera, bañarlos para que cubra completas las piezas. Y como podemos ver, no sé si se aprecia bien ahí. Ya está haciendo efecto. Y lo que hace de esa manera es burbujear y le empieza a despegar las partículas de óxido. Entonces, poco a poco, no sé si se ve que en todos está empezando a burbujear. Y ahora lo que vamos a hacer es meter la otra pieza en el otro bote. Bueno, ahora les pondré el plástico por encima. Los taparé y les pondré en una zona un poco más aislada. Las virutas blancas estas que se ven es porque traía de fábrica sobre todo esta pieza de aquí. Y esta en la parte del medio, que no sé si se vio cuando la empecé allá. Traían como una pintura plateada originalmente. Pues lo que pasa es que esto también lo que hace es arrancarte la pintura de paso. Bueno, ya han pasado 24 horas desde que echamos cada pieza en el sal fumar. Y ahora vamos a ver el resultado. Se puede dejar de 24 a 48 horas. Entonces, vamos a ver cómo va, por ejemplo, después de 24 horas. Ahí podemos ver. Espera un poco más de cerca para que se vea mejor. Se ha quedado el líquido como verde. Y hay un montón de virutas de óxido por todo el bote. Entonces, vamos a sacarlo a ver qué tal está. Y la verdad es que no tienen nada de óxido. Se pueden ver poros en la zona como que el óxido llegó a comer material, pero es que no tienen nada de óxido. Nada, incluso solo han pasado las 24 horas. Habría que limpiarla un poco. Porque aún como que está desprendiendo virutas y eso. Espera enjuagándolo en el mismo bote. Espera a ver si no mancho y puedo acercarlo para que se vea más en la cámara. Esto es como restos del material que ha ido comiendo. No es que esté oxidado ni nada. Incluso ves, así con el bote superficialmente le pasamos la mano. La verdad que es increíble la forma en que lo limpia. Que a mí me lo había comentado un compañero. Me dijo que hiciera la prueba. Y nunca lo había probado. Pues de esta manera. Quitamos como el hierro suelto que tiene. Lo mojamos. Y se limpia. Pero ya no tiene ni una partícula de óxido. Ahora vamos a ver el otro bote. Que era donde estaban los tornillos y eso. En caso de que por ejemplo no se nos quede algún resto de óxido tal. Siempre podemos coger un cepillo con metálico. Y pasarle. Volver a recabezcar, ponerse los guantes. Y si puedes una mascarilla porque es brutal el olor que desprende. Ahora vamos a ver el otro. Parece que lo cerré bien. El mismo bote tiene un color verde oscuro. Y lo mismo. La misma pieza no tiene nada de óxido. Solo tiene el color grisáceo oscuro que se le queda a la pieza. Como no sé si es del baño ese verde oscuro que tiene encima. Pero en la que la mojamos y la volvemos a quitar. Se queda perfecta. Esta sería la otra. No es óxido lo que se ve ahí puesto. Sino como el material es oscuro. Porque incluso. A ver si lo puedo hacer con la cámara. Es como lo que llegó a comer el óxido del material. No sé si ahí se ve cuando lo muevo. Si. Pero nada. La pieza está completamente limpia. Y los tornillos también por aquí. Lo mismo. Tienen el gris ese oscuro. Pero. Ahora le pasaré un pañito a las piezas. Porque algo que me comentó mi compañero. Es que si les pasábamos agua. Realmente aquí es como si tuviéramos el metal al aire. Porque. Haríamos otra vez la. La. La estupidez o la tontería. De volver a oxidarlo. Pero es brutal el cambio. Bueno ahora vamos a darle pintura en negro mate. Esta no. Porque esta simplemente la cogí para. Para añadirla al tema de quitarle el óxido. Pero vamos a darle un poco de negro mate. Para proteger las piezas. Bueno aquí podemos ver las dos piezas ya finalizadas. Se ve de esta forma y con esta textura. Porque era tanto el óxido que tenía. Que llegó a comerse material. Entonces por mucho que pintemos. No vamos a. A llegar a dejarlo liso. Como por ejemplo en esta parte. Aquí no se había comido tanto material. Al igual que aquí. Si no era algo más superficial. Pero por los otros bordes. La verdad que estaba muy maltratada las dos piezas. Al igual que esta. Que se ve que ha comido bastante material. En el caso de querer alisar esto. Pues habría que echarle o pasta. O lo que sea. Y empezar a lijar y tal. Pero como. Son soportes de radiador. Y son de la HRV. No me voy a estar volviendo muy loco. Esta por ejemplo. Era otra que también lo hice de la misma forma. Y no estaba tan maltratada. Al igual que esta. Entonces se quedan perfectas. No significa que porque usemos el sal fumar. Se vaya a quedar de esa forma. Esto era porque tenía demasiado óxido. Y ya. Era. O arenasla o hacerlo de esta manera. Que te digo. El resultado para mí. Le doy un 10. Para lo que vale. Para estar 24 horas. Se queda perfecto. Nada. Espero que le sirva de ayuda. El tema de. Los distintos materiales que he usado. Y el más económico. Y el más fiable. Por así decirlo. En 24 horas. Fue este. Pues nada. Denle like. Suscríbanse. Atisar el vasco. Descubre. Estolación de la.